Hola Superviviente, esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el Bacilosaurio. Vamos a comenzar. Una de las criaturas más extrañas de las aguas que rodean la isla es el Bacilosaurus o la Triunfesit. Es un nadador poderoso que se ha adaptado a las aguas poco profundas extraordinariamente bien, tanto que se recupera rápidamente de las heridas cuando está cerca de la superficie del agua. Por el contrario, es vulnerable a la presión de las aguas profundas, que le causan daños lentamente. El Bacilosaurus suele ser seguido de cerca por otras criaturas depredadoras, ya que sus hábitos alimentarios dejan abundantes restos para el consumo de los carroñeros. Es una criatura amable con los humanos y se deja alimentar directamente de ellos. Sin embargo, las criaturas que siguen al Baci tienden a enfurecerse peligrosamente cuando esto ocurre, ya que no les deja sobras. A pesar de la molestia que supone enfrentarse a sus intratables seguidores, muchas tribus siguen intentando domesticar al Bacilosaurus, ya que su naturaleza mamífera y de sangre caliente proporciona al jinete una comodidad perfecta tanto para el calor como para el frío. Al ser de naturaleza pasiva, el Bacilosaurus está equipado con un mecanismo de defensa que le impide ser aturdido o conmocionado. Por otra parte, el Bacilosaurus es casado, quizá con demasiado vigor, por su grasa especial, que puede refinarse eficazmente para convertirla en gasolina. Suscríbete para adoptar una ballenita bebé. El Bacilosaurio o simplemente Bacilo es un mamífero carnívoro similar a una ballena. Su cuerpo es particularmente alargado, como una serpiente con cabeza de lagarto. Comparte características con las orcas y las ballenas azules actuales. Se le puede encontrar cerca de la superficie marina, con una frecuencia media, con excepción de la parte este del mapa. Esta ballena posee un temperamento pasivo a pesar de su gran fuerza. Al alimentarse, produce residuos que también sirven como alimento para otras criaturas. Por esta razón es común encontrar a los Bacilos rodeados de mantas e ictiosaurios. Si quieres cazar a un Bacilosaurio, tendrás que estar preparado para soportar un ataque de todas sus mantas guardaespaldas, pues éstas lo defenderán. Su ataque daña estructuras hasta de madera y su peso de arrastre es de 12.000 unidades, lo que hace que no pueda ser transportado ni atrapado de ninguna forma. Su cadáver proporcionará carne de primera, cuero y una buena cantidad de aceite. Además de grasa de Bacilosaurio, que es un trofeo necesario para invocar al dragón. La montura del Bacilosaurio se desbloquea al nivel 60 y puede ser fabricada en la herrería. Su ataque recolecta particularmente bien la biotoxina de las nidarias, además del resto de los recursos que recolecta un carnívoro. El Bacilo es considerado por muchos la mejor montura acuática que puede existir debido a sus habilidades. En primer lugar, es inmune a la electricidad de las nidarias y de los electroforos, además que no puede ser atrapado por los tusos. Esto hará que prácticamente ninguna criatura acuática pueda desmontarte. También, su cuerpo te provee una enorme cantidad de protección térmica contra el frío y el calor. Esto es indispensable, pues el fondo marino tiene temperaturas muy bajas. Esta ballena es una criatura que prefiere estar en las aguas poco profundas. Cuando se encuentra cerca de la superficie, obtendrá regeneración de vida mejorada. Por el contrario, cuando se encuentra en aguas profundas, perderá algo de vida cada segundo y no podrá curarse. Además, cuenta con una gran cantidad de vida y capacidad de carga, mientras que su daño meleno es despreciable, siendo solo un poco inferior al del megalodón. Esto vuelve al bacilosaurio la montura ideal para la exploración de las cuevas submarinas y la exploración general del océano. Además, pasivamente produce aceite y lo almacena en su inventario, lo que puede ser de enorme utilidad en el juego temprano y medio. La desventaja del bacilo es su poca velocidad de nado. El daño que sufre en las profundidades es despreciable comparado con la enorme cantidad de vida que tiene, por lo que podrás explorar durante mucho tiempo las profundidades y luego subir a la superficie para recuperar la vida perdida. Pónete como miembro exclusivo del canal para obtener emojis de gatitos. La doma del bacilosaurio es pasiva y relativamente sencilla. Asegúrate de tener una montura capaz de liquidar a las mantas que lo rodean y mantenerte a salvo en el agua. Acércate al bacilo y ataca a una manta para atraer la atención de todas. Acaba con ellas y posteriormente podrás acercarte al bacilo con tranquilidad. Un nivel 150 requerirá 6 piezas de quivel excepcional durante 12 minutos o 19 piezas de carne de primera durante 9 minutos. El periodo de gestación del bacilo es de 8 horas. Posteriormente una cría tardará 4 días en alcanzar la madurez, alimentándose de carne. Puedes entrenar dos tipos de bacilos, uno especializado en combate con la mayoría de puntos en vida y daño de ataque y solo algunos en estamina. El otro tipo puede ser para viaje y exploración, con puntos en estamina y velocidad de movimiento. Dada su enorme utilidad, los bacilos son candidatos para crear especímenes mutados. Genera la línea principal con la mayoría de mutaciones en daño melee y vida. Mutaciones en estamina también serán aceptables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!